de una situación compleja que se presentó hoy aproximadamente a las 4 y 10 minutos de la madrugada en los alrededores de la estación zoológico del metro de caracas en la parroquia caricuao estalló una tubería de gran diámetro una tubería de aguas blancas realmente la situación es muy muy ruda allá muy compleja ya la tubería es ciertamente o debe ser ciertamente de gran diámetro porque los niveles pues de la inundación provocada y de la columna de agua que se levanta sobre el lugar de la avería es realmente importante esto ha significado algunos problemas para el desplazamiento de los ciudadanos por allí y además se constituye una bofetada por así decirlo al rostro de esa comunidad generalmente carenciada del vital líquido generalmente clamando más bien por agua no entonces estar aquejado por la sed y ver como miles y miles y miles de litros de aguas blancas caen al pavimento es realmente doloroso entonces el llamado a la gente de hidrocapital para que por lo menos si no reparan la avería por lo menos cierren las llaves que haya que cerrar para evitar que se siga desperdiciando de esa manera criminal lo que ellos suelen llamar el vital líquido otras informaciones esta madrugada del jueves 6 de agosto todas lamentablemente son de signo luctuoso tres personalidades en el día de ayer llenaron la agenda informativa con su fallecimiento el presidente de la federación venezolana de fútbol el señor jesús berardinelli falleció él presentaba problemas de salud en medio de esos problemas de salud se produce una orden de detención él estuvo en una clínica del norte de caracas en san bernardino bueno en medio de esas complicaciones fallece este miércoles el presidente de la federación venezolana de fútbol el señor jesús berardinelli fallece también en venezuela el cónsul de venezuela en boavista brasil en este caso es confirmado sí que es por covid 19 el señor faustino torela cónsul general de venezuela en boavista fallece él adquirió esta enfermedad se contaminó con el covid 19 en brasil y vino al país buscando atención desgraciadamente ya estaba avanzado la enfermedad tal y como informó ayer el vocero oficial en el cierre de la jornada se produjo la información sobre el fallecimiento de la ex primera dama blanca rodríguez de pérez la primera blanca blanca rodríguez de pérez bueno el país la recuerda el país la conoce entre otras cosas ella fue promotora de los hogares de cuidado diario entre otros entre otras obras sociales y también el país la recuerda como no al haber enfrentado de manera valiente la sangrienta sonada de unos militares traidores que el 4 de febrero de 1992 atacaron la residencia presidencial donde ella estaba sola con sus hijas y sin embargo blanca rodríguez de pérez hizo frente a esta situación difícil a esta terrible agresión bueno vamos al tema que desafortunadamente enmarca toda esta situación muy dolorosa las pérdidas muy dolorosas muy dolorosos el fallecimiento de estas personalidades pero esto se enmarca repito en medio de una situación donde la agresión a la vida es masiva la agencia efe titula de la siguiente manera su despacho esta madrugada sobre nuestro país venezuela supera los 22 mil casos de covid-19 y se acerca a los 200 muertos efecto cocuyo nos da un un reporte un tanto más preciso nos dice que la cifra de ocho fallecidos es la más alta que registra venezuela en un día y ahora esto suma 195 decesos y más de 22 mil casos de covid-19 quiero recordar cada vez que doy una información de esta naturaleza que desgraciadamente esta es una fotografía de hace 10 días quizá 15 días posiblemente recuerden que mientras el gobierno se empeñe en mantener el procesamiento de las pruebas PCR que son al final las que confirman si un caso es o no positivo de covid-19 mientras el gobierno se mantenga repito empeñado en restringir lo que es el procesamiento de estas pruebas solamente en dos laboratorios entonces esta estos resultados tendrán siempre un retraso muy importante será el caso ayer o anteayer creo que lo descubrió un portal y tituló de esta manera pero ya desde hace por lo menos seis siete semanas la gobernadora del estado táchila viene denunciando que mueren personas en el país esperando el resultado de la prueba PCR entonces al producirse el fallecimiento sin el resultado de la prueba es consignada su defunción como producida por trastornos respiratorios o cualquier cosa de esas no pero no va a engrosar las cifras de los fallecidos de covid-19 lo cual es grave lo cual es malo no para el gobierno este no es un problema de gobierno de oposición este no es un problema de opinión pública o de imagen pública no chicos esto es un problema de con qué herramientas se combate la pandemia si esta práctica de concentrar los el procesamiento de las pruebas PCR en apenas dos laboratorios conspira contra el que tengamos estadísticas actualizadas entonces es el mismo estado el que se está haciendo trampa a sí mismo es la misma sociedad la que se está agrediendo a sí misma porque si no tiene información de calidad como carrizo diseñas una operación eficiente contra la pandemia si no tienes una plataforma de información actualizada como das una pelea en tiempo real contra este enemigo invisible yo no sé de qué manera habrá que decirlo pero ciertamente es una situación extremadamente compleja extremadamente dura de este tema no y no 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 Gracias.